Pláticas de salud con OHA es un esfuerzo del estado de Oregon para brindar la información de salud relevante sobre el COVID-19. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Yo soy Nicole Ramírez del Centro Familiar Mano a Mano. Hoy nos acompaña Denise Pisa y Rosy Armenta, coordinadoras de alcance regional con OHA. Bienvenidas. Gracias, Nicole. Y gracias, Nicole. Saludos. En este segmento hablaremos sobre la nueva variante Omicron, pero antes de comenzar con el tema de hoy, Denise, ¿nos podría compartir la información más relevante sobre la vacunación en nuestra comunidad latina de Oregon? Claro que sí, Nicole. Y de nuevo, gracias por tu ayuda en brindarle a la comunidad lo más relevante sobre el COVID-19. Quizás ya estamos cansados de escuchar sobre este tema, especialmente porque ya vamos para dos años desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, sabemos que es tan importante continuar dando esta información, sobre todo para las poblaciones que no tienen estos recursos a la mano. Hasta el momento sabemos que nuestra comunidad latina lamentablemente no ha llegado aún al 80%. Y esto es un poco preocupante, sobre todo con las nuevas variantes que tenemos circulando en los Estados Unidos, como lo es la variante Delta y ahora Omicron. Se reporta un 59.4% de vacunación en nuestra población latina. Y eso es alrededor de un poco más de 245,000 personas que se han puesto por lo menos una dosis y tienen 18 años o más. Hasta el momento, el 53.5% de nuestra comunidad está completamente vacunada. Les damos nuestro agradecimiento por mantenerse saludables y ayudar a mantener a nuestra comunidad saludable. También me gustaría mencionar que las personas ya se están poniendo la dosis de refuerzo o la tercera dosis. Y esto va aproximadamente a un 8% de nuestra comunidad que se ha puesto la dosis adicional, que viene siendo un poco más de 34,000 personas. En la semana más reciente se vacunó un promedio de 147 personas por día. Y esto es un pequeño aumento de las semanas previas. Como ya lo hemos dicho antes y los datos no nos dejan mentir, seguimos viendo un alto índice de casos de COVID-19 en condados donde hay menos personas vacunadas. Estos son algunos de los condados donde hemos visto esos números bajos de vacunaciones y son en Douglas, Josephine, Coos, Curry, Klamath, Malher, Lake y Harney. Estos condados no llegan a más de 35% de vacunación entre nuestra comunidad. Si usted vive en estos condados, incluso en el condado donde se encuentre, vacúnese lo antes posible. Póngase su dosis adicional si está completamente vacunado y siga usando las herramientas de protección de las cuales hemos venido hablando durante toda esta pandemia, que son el cubrebocas, lavarse las manos y la sana distancia. Gracias, Denise. Sabemos que las vacunas junto con las herramientas de protección que mencionó han salvado muchas vidas. Así que esperemos que las personas se vayan a vacunar pronto. También hemos escuchado bastante preocupación y miedo con la nueva variante Omicron. Rosy, ¿qué nos puede decir sobre esta nueva variante? Sí, Nicole, un gran tema que se ha estado hablando bastante y pues me gustaría empezar dando estos datos. El 24 de noviembre de este año 2021, pues se notificó a la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS por sus siglas en inglés, una nueva variante del coronavirus. Esta nueva variante se detectó por primera vez en muestras recolectadas el 11 de noviembre en Botsuana y el 14 de noviembre en Sudáfrica. Ahora, el 26 de noviembre la OMS pues nombró a la variante Omicron y la clasificó como variante de preocupación. Pero hasta el 30 de noviembre en los Estados Unidos se designó la variante Omicron como variante de preocupación y el 1 de diciembre pues lamentablemente se identificó el primer caso confirmado en los Estados Unidos. Pues ya dicho esto, los CDC han colaborado con socios de salud pública y la industria a nivel mundial pues para obtener información acerca de la variante Omicron y esto es mientras seguimos monitoreando su curso de esta nueva variante. Cabe mencionar, Nicole, que los CDC han utilizado vigilancia genómica durante el transcurso de la pandemia pues para hacer un seguimiento de las variantes del coronavirus. Y pues me explico, los científicos utilizan un proceso llamado secuenciación genómica para decodificar los genes y obtener más información acerca del virus. Y pues a través de este proceso los científicos pueden identificar el SARS-CoV número 2, pues que nosotros lo conocemos como el coronavirus y monitorear sus cambios a lo largo del tiempo hacia nuevas variantes. Y pues en gran manera entender cómo estos cambios afectan las características del virus y también usar esta información para tener una mejor idea, pues el impacto que podría tener para la salud. Aún todavía no sabemos con qué facilidad se propaga esta nueva variante Omicron, la gravedad de los casos o la eficacia de las vacunas y pues los medicamentos disponibles para combatirla. Pero sabemos que la nueva variante Omicron ha traído mucha tensión, sin embargo, aunque la variante Delta sigue siendo la principal variante que está circulando aquí en los Estados Unidos. Gracias, Rosy. Es realmente preocupante escuchar de nuevas variantes en especial cuando sabemos que aún no nos hemos recuperado del aumento que surgió con la variante Delta. Denise, ahora con la detección de casos de la variante Omicron en los Estados Unidos, ¿cómo monitorea OHA esta nueva variante? Bueno, Nicole, actualmente estamos monitoreando de cerca el desarrollo de Omicron. Por lo que sabemos actualmente, y esto es limitado, Omicron está altamente transmisible, lo que significa que lo más seguro es que se propague rápidamente. Entonces, es posible que no cause una enfermedad tan grave como la causa Delta, pero eso tendremos que ver. Como lo mencionó Rosy, podemos encontrar esta nueva variante mediante pruebas y secuenciación. Un proceso en el que el Laboratorio de la Salud Pública del Estado de Oregon y otros laboratorios mapean la composición completa del ADN del virus. El SARS-CoV-2, que es el nombre científico para el virus que causa el COVID-19, también se puede identificar en las heces de las personas infectadas. Y la OHA trabaja con la Universidad Estatal de Oregon, OSU, para analizar las aguas residuales de todo el estado. Esto funciona como un sistema de detección temprana para determinar qué variantes son las que están circulando. Y me gustaría mencionar que la vigilancia de las aguas residuales ayudó inicialmente a encontrar la variante Delta en todo Oregón. Gracias, Denise. Es importante e interesante saber sobre las maneras en que monitorean estas variantes. Rosy, ¿nos podría compartir si las pruebas actuales de COVID-19 detectarán esta nueva variante Omicron? Claro que sí, Nicole. Algunas pruebas del COVID-19 de PCR dan un resultado que pueden sugerir que esta variante Omicron puede haber causado una infección, aunque los resultados definitivos solo son posibles con la secuenciación genética posterior del virus. Ahora, es posible que la variante Omicron ya esté en Oregon. Ya dicho esto, podemos estar seguros de que no llegará muy lejos sin ser detectada. Sabemos que no todos los laboratorios que realizan pruebas del COVID-19 la detectarán, pero algunos laboratorios ya son capaces de detectar esta nueva variante Omicron. Y pues por esta razón, una muestra de las pruebas recolectadas en todo el estado se envía al Laboratorio de Salud Pública del estado de Oregon y también a algunos laboratorios universitarios para obtener más muestras representativas. Gracias, Rosy. Estaremos al pendiente de la detección aquí en Oregon. Denise, ¿esta nueva variante de COVID-19 significa que volveremos como al inicio de la pandemia? Pues te cuento, Nicole, que ahora estamos en un lugar mucho mejor que hace un año. En Oregon más del 80% de las personas mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de la serie de vacunación contra el COVID-19. Y pues más del 63% de todos los residentes están completamente protegidos. Incluso si la vacuna no protege completamente contra todas las variantes nuevas, es probable que existe una protección parcial significativa. En nuestra comunidad latina, como ya lo mencionamos anteriormente, se han vacunado por lo menos con una dosis el 59.2% de personas y esto viene siendo un poco más de 240 mil personas. Así es que les pedimos que se vacunen si no lo han hecho y o se pongan su vacuna de refuerzo lo antes posible. También les recordamos que los niños de cinco años en adelante también se pueden vacunar. Y sigamos usando todas las herramientas posibles para mantenernos y mantener a nuestras familias saludables. ¿Cuándo podríamos, Rosy, esperar un poco de normalidad? Pues todos estamos ansiosos en volver a un tipo de normalidad como la teníamos antes que comenzara la pandemia, ¿verdad? Pero para que esto suceda tenemos que ver que aunque surjan nuevas variantes, estas no causan una presión significativa sobre nuestra capacidad de atención médica o que no causen enfermedades graves o la muerte. Estamos esperando a ver qué pasa en este momento y por supuesto esto puede ser preocupante para todos, especialmente durante la temporada navideña y fechas festivas, ya que pues la familia y los amigos se reúnen, viajan y debemos estar atentos para ver si hay un aumento de casos de COVID-19 grave como resultado y está preparados para responder. Ahora la comunidad de Oregon ha demostrado que sabe cómo protegerse durante estos tiempos difíciles y pues al tomar las precauciones necesarias tienen un riesgo mucho menor de contraer una infección grave, pues ser hospitalizados o transmitir el virus a otras personas, especialmente pues a nuestros seres queridos. Denise, ¿podríamos esperar cambios o nuevas recomendaciones de salud pública debido a esta nueva variante Omicron? Bueno, una vez que tengamos una idea más clara de la gravedad de la variante Omicron y de la eficacia de las vacunas contra esta variante, estaremos un poco mejor en una mejor posición para considerar la revisión de las recomendaciones de salud pública. Pero probablemente no va a cambiar mucho de lo que hemos estado haciendo en todo el estado. Entonces las mejores recomendaciones siguen siendo vacunarse, recibir su refuerzo, especialmente antes de entrar en los meses de invierno, también usar su cubrebocas en el interior de lugares públicos y llevar la sana distancia cuando sea posible. Todos estamos cansados de los cubrebocas y del distanciamiento, pero reducen la propagación del virus. Y pues vale la pena repetirlo. Nuestra comunidad de Oregon sabe qué hacer y lo han estado haciendo y por esto estamos en un lugar mucho mejor que anteriormente. Denise y Rosy, muchas gracias por esta información y esperamos que haya llegado a los hogares de muchas personas que escuchan este programa. Antes de despedirnos, nos podrían dar su mensaje final. Las escuchamos. Rosy. Por supuesto, Nicole, y gracias a ti y al Centro Familiar Mano a Mano por ayudarnos a compartir esta información y les queremos dar gracias a todos los que nos escuchan y están al pendiente de nuestras pláticas. Me gustaría compartir una manera que pueden encontrar información sobre vacunas o ayuda con el alquiler, ayuda financiera, apoyo para salud mental y pues cualquier otro recurso que necesiten en su condado es llamando al 2-1-1. También pueden mandar un mensaje de texto a INFO que es INFO 2-1-1. Pues hay que recordar que la vacunación ayuda a salvar vidas y ayuda a no enfermarse gravemente, evita las hospitalizaciones y hasta la muerte. Sabemos que ponerse la vacuna es su elección, así que le pedimos que busque toda la información necesaria para tomar esta decisión. Y de nuevo, gracias por escucharnos y compañera Denise, te paso la palabra. Muchas gracias, Rosy. A mí también me gustaría agradecerte a ti, Nicole, y a mi compañera Rosy y también a usted que nos escucha. Me gustaría recordarles que hay muchas capas de protección que podemos usar para mantenernos y mantener a nuestras familias saludables. Entonces, usémoslas todas. En estos momentos y sobre todo con la nueva variante Omicron, les pedimos que se vacune y vacune a su familia lo antes posible. También les recordamos que la vacuna es gratis sin importar su estatus migratorio o si tiene seguro médico. También los invitamos a que visiten nuestra página vacunacovid.oregon.gov para más información. O si tiene Facebook, también visítenos en OHA en español y no bajemos la guardia. Gracias, Rosy y Denise. Ha sido un gusto conversar nuevamente con ustedes. Les agradecemos su dedicación en informar y ayudar a nuestra comunidad. También le agradecemos a usted que nos escucha. Gracias por su tiempo y por compartir la información que aquí le proporcionamos. Recuerde que la información es poder y que unidos somos más fuertes. Mi nombre es Nicole Ramírez y esto fue un segmento más de Pláticas de Salud con OHA. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.